¿Qué tal? Soy Carlitos Galván, también conocido como Erin Mill. Y cuando hablamos de pantalla sabemos que tenemos muchas opciones. Ya sea una televisión o ya sea para un equipo de cómputo, bueno, siempre tenemos opciones y las más comunes es el LCD, la pantalla LED y la pantalla de plasma. Actualmente hay otras más, pero estas son las más comunes y el problema es que en ocasiones los vendedores no saben las diferencias ni nos pueden decir cuál es la ventaja de una contra la otra. Así que en este granito de ciencia te voy a explicar de manera muy sencilla y muy puntual las ventajas y desventajas de cada una de estas pantallas. Bien, comencemos con la pantalla LCD. Obviamente son siglas en inglés que significan pantalla de cristal líquido. Básicamente estamos hablando de que una luz en el fondo atraviesa varios filtros polarizados y permiten ver esta imagen en una pantalla de cristal líquido. Y estos polarizados, bueno, pues forman lo que son los tres colores básicos o lo que conocemos en inglés como RGB. Una de sus ventajas, bueno, pues es que son relativamente económicas, tienen una muy buena resolución, pero la peor desventaja que tienen es que debido a todos estos filtros polarizantes nunca te van a dar un negro verdadero. Siempre va a ser algo parecido a un negro, va a ser un gris muy oscuro, pero nunca un negro verdadero. Incluso estamos hablando que los viejos monitores o televisiones CRT tienen negros mejores que lo que tiene un LCD. Además, otra desventaja añadida es que tienen mayor tiempo de respuesta. Eso quiere decir que, por ejemplo, si estás en un juego que tenga demasiados cambios a la vez, bueno, pues no se van a lograr ver o vas a ver la imagen un tanto borrosa. Por otro lado vienen las pantallas LED. Las pantallas LED, igual del inglés, diodo emisor de luz, bueno, pues esos diodos emisores de luz son los foquitos que nosotros vemos tan de moda en las series navideñas, pero de un tamaño muy, muy diminuto y obviamente de los tres colores que necesitamos para formar el RGB. Estas pantallas tienen el funcionamiento muy similar al LCD. Es una pantalla de cristal líquido, pero en lugar de tener todos estos filtros polarizantes, en realidad tienen una cantidad enorme de estos pequeños foquitos de los tres colores básicos. Y por lo tanto, al evitar todos estos filtros, bueno, las pantallas LED nos dan mejores niveles de color negro. Y además, bueno, pues como todo mundo sabe, un LED consume muy poca cantidad de energía y por lo tanto, estas pantallas LED tienden a consumir menor energía que un LCD. Además de que por lo mismo de lo diminuto de estos foquitos, bueno, pues son mucho más delgadas. Pero su desventaja es que, obviamente, si ustedes lo han visto, son las pantallas que tienden a tener mayor costo. Y finalmente tenemos las pantallas plasma. Las pantallas plasma, en realidad, sin entrar a detalles técnicos, bueno, pues tenemos el plasma y enfrente tenemos una capa que tiene que ser de vidrio. Sus dos mayores ventajas, bueno, pues es un costo menor. Si ustedes lo han comparado, las pantallas de plasma tienen costos mucho menores que LCD y LED. Y por otro lado, bueno, son las únicas que te pueden dar tonos de color negro verdaderos. Además, es la pantalla que mejor tiempo de respuesta tiene. Esto es, si tú la quieres, como decía, para jugar, bueno, no importa la cantidad de frames ni el movimiento que exista dentro del juego, la pantalla será capaz de mostrarlo. Sin embargo, retomando el dato de que la parte frontal tiene que ser una capa de vidrio, ese es su mayor problema, ya que el vidrio refleja la luz. Así que si tú tienes mucha iluminación o incluso le da la luz solar de frente, bueno, en ese momento ver la imagen va a ser muy complicada porque hay mucho reflejo. Y por otro lado, además genera mucho calor por la tecnología que utiliza, el consumo eléctrico es muy alto y el problema es que algunas pantallas de plasma, dependiendo de la tecnología que tengan, se pueden quemar. Esto es, si una imagen está fija mucho tiempo en la misma posición, como los logotipos de ciertos canales, o en algunos juegos, las barras de vida, bueno, tiende a quedarse esa imagen grabada. En mi opinión, si vas a comprar una pantalla, yo te recomiendo que sea LED. Es la que tiene mejores ventajas de las otras dos y, bueno, pues su desventaja es el pequeño costo extra, pero vale la pena. Así que si vas a comprar una pantalla, espero este video te ayude a tomar una decisión y como siempre, si te gustó el video, te invito a que te suscribas a este canal que es su canal y yo los veo en el siguiente granito de ciencia.